Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un zapato Y donde están los pibes que se quedan de jodas Hasta las seis de la mañana Este pedacito es tuyo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Muévete mamita y pa' atrás 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 Y donde están los pibes que se quedan de jodas Hasta las seis de la mañana Mira lo que pasa cuando entro en acción Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y donde están los pibes que se quedan de jodas Hasta las seis de la mañana Baile DJ 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 Baile DJ